A la calle 13 Yo quiero bailar con María Luisa A la calle 13 yo me voy A la calle 13 va a bailar A la calle 13 yo me voy A la calle 13 va a bailar Yo quiero gozar Con esa morena Yo quiero bailar Con María Luisa Me recundé a ser niña Hey, 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 hey A la calle 13 yo me voy A la calle 13 va a bailar A la calle 13 yo me voy A la calle 13 va a bailar Yo quiero gozar Con esa morena Yo quiero bailar Con María Luisa A la calle 13 yo me voy A la calle 13 va a bailar A la calle 13 va a gozar A la calle 13 va a rumbear A la calle 13 va a resumbear A la calle 13 va a vacilar A la calle 13 yo me voy A la calle 13 va a bailar ¡Gracias!